hello hello mis cracks como están todos allá afuera espero estén súper mega bien y a punto de estar mejor suscríbete da like comparte comenta activa las notificaciones y revisa de una vez la descripción del vídeo y el primer comentario fijado es tu oportunidad de pertenecer con nosotros al mejor grupo allá afuera de todo youtube my diamond team es tu primera vez en este vídeo suscríbete porque estaremos dando 100 dólares en estirio en semanales a todo aquel que siga los pasos de suscribirse de darle compartir y comentar activa las notificaciones revisa el primer comentario fijado y la descripción del vídeo para que estés con nosotros en my diamond team print te ando dinero y tu 2022 sea un 2022 de progreso y propósito venidero para ti y tu familia vamos arriba mi gente que esto a nadie espera señores se está cotizando bastante bien la moneda chiva inu ya que se ven brillantes los proyectos de la misma para el 2022 quedarte hasta el final porque estaremos desglosando las informaciones como que 14.6 millones de chips han sido quemados en las últimas 24 horas y hoy se destruirán más chivas y no aún quedarte hasta el final porque estaremos desglosando más informaciones super mega informaciones como que las principales ballenas de sirven tienen más de 52 mil millones de chip en promedio mientras que chip sigue siendo la segunda moneda más grande en manos de las mil principales carteras de sirven que desde el final porque estaremos mirando el precio y lo que disparará para el 2022 que estará ralentizado que estará haciendo de las suyas subiendo un 30 por ciento y rectificando un 20 por ciento que hasta el final porque estaremos diciéndote hacia dónde se dirigirá el precio en las próximas 48 72 horas recuerda de activarte de una vez y revisar el descripción y el primer comentario fijado del vídeo vamos arriba mi gente porque las informaciones y las proyecciones de chivas y no se ven brillantes para el 2022 el rally de vainas con podría detenerse esto es una información paralela a la de chivas pero la información de que chivas y no estará dando mucho de qué hablar según las cristo predicciones se espera que chivas y no ofrezca retorno de dos dígitos a sus inversores durante el la mayor parte del año 2022 se espera que el precio mínimo sea de 0,38 que ya incluso sobrepasamos ese precio ahora mismo en este en este mismo vídeo el precio ahora mismo podemos observarlo que estamos en 33 43 ya estaremos sobrepasando ese precio en las próximas horas por eso quédate hasta el final porque estarás enterándote que el precio máximo que podría tocar es de 0 65 0,65 en este dato es importante porque es un averaje que tendrá en este año chivas así que los creadores de chivas y no han comenzado a construir su propio metaverso llamado 8 versos y también están tratando de saltar a juegos descentralizados y tokens no fungibles nft sería interesante ver si estos desarrollos se concretan rápidamente así se convierte en un éxito se espera una demanda masiva de tokens y lo que podría tener más efecto en su precio en este año 2022 chicos las informaciones como que 14.6 millones de chips quemados en las últimas 24 horas y hoy se destruirán más chivas señores está quemando bastante chivas para hacer presión en el precio en este caso después de que los 2,75 millones de chips antes mencionado hayan sido enviados a la billetera nula de la cual nadie puede retirar o gastar monedas de otra manera por parte del equipo de bigger entertainment el monto total de esta quema ha sido de 888 889 millones 483 mil 100 toques bigger entertainment vende nft boletos de eventos y merchandising para criptografía y quema parte de las tarifas sostenidas por permitir que los clientes escuchen pistas de músicas el 26 de diciembre pasado durante su fiesta de quema programada destruyeron más de 239 millones 600 144 mil tokens de chivas y no así que esto está haciendo mucha presión en el precio y es una de las mejores alternativas para quemar chivas incluso eso fue algo independiente de steven cooper el dueño de una compañía que se llama the bigger entertainment para poder hacer esto señores y esto es súper mega importante porque le hace presión al precio además el director de bigger entertainment declaró que grabar más chip más tarde hoy o sea más quema habrá a fines de diciembre anunciaron que los eventos de quema de chips se llevarán a cabo todos los meses del año en general más de 3 mil millones de chips fueron quemados en diciembre por varios miembros de la comunidad chiva y no es así que señores este está que arde están apoyando bastante a lo que es archiva y no señores chiva y no es en todos lados mire la cartera nula y allí que se están enviando un nuevo atrás y miren cuánto se han enviado señores hasta 11 trillones de moneda y eso es bastante es bastante se ha quemado hasta la fecha guau bastante menos ahí según tú y compartió la compañía destruyó 11 trillones con valor de 459 el 2 de enero 400 dólares 59 centavos lo que hace que un total de 14.6 millones de quemados por ellos y bigger entertainment así que el circulante de la cantidad de chip ha sido destruida en un 410 en un 41,0 por ciento hay mi madre cuánto chivas quemado tienen la mitad para acá y nosotros estaremos también quemando las principales ballenas de ciro en tiene 52 mil millones de chips en promedio y mientras que chip sigue siendo la segunda moneda más grande en manos de los mil principales poseedores de cibrio en la ballena de tienen todavía buscan chip masivamente según los datos proporcionados por el sitio web de análisis de más de 1000 ballenas de de tirión más grande ahora mismo tienen 51 trillones 990 en 4 millones 144 mil 137 chip en promedio en sus billeteras con un valor de un trillón 773 millones 576 mil así que bastante dinero señores y señores aquí podemos ver de wall stat diciendo que de las principales top 10 que han comprado entre las mil ballenas más grandes de tibio tienen en las últimas 24 horas ha aumentado un 0,938 por ciento en el precio guau eso es demasiado chip es que el supply de chivas altos señores es grande 26 millones de chip quemados en las últimas 24 horas los datos recientes proporcionados por interscan demuestra que el proceso de grabación de chip no está tan ralentizado según la cifra de este raterador toque en interscan donde las últimas 24 horas la comunidad ha quemado aproximadamente 26 mil millones de token chip y la transacción más grande de chips se llevó a cabo de 11 mil 851 851 corriendo hace más de 8 horas por tamaño de 7 mil 307 millones 335 mil 349 y un millón 436 mil 321 chip quemado bastante chip quemado y eso está haciendo un hoyo en el supply para empujar el precio hasta arriba señores que tenemos aquí para el precio de chivas y no como lo vemos aquí rapidito aquí vemos la realidad mi gente miren pero es lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí es lo siguiente vamos a echarlo un poquito para acá y esto a bajarlo para acá y vamos esto a acomodarlo aquí abajo y aquí vemos señores miren si ese precio ahora mismo se se despierta fácilmente cubriría rápidamente un 17 35 por ciento porque porque tiene demasiado tiempo ralentizando y ha rebotado dos veces como se ve ahí abajo dos veces entonces qué pasa la tendencia viene siendo o que ralentice más o que vuelva a topar esta área aquí abajo esta área aquí abajo esperemos en dios que rebote pero ahora mismo las informaciones son las que van a determinar si van al alza o no porque veo allí que se trató que ha testeado más de una dos tres cuatro veces y ahora está consolidando con una tendencia bajista pero esperemos lo mejor porque la volatilidad de la misma saben que no espera a nadie mi gente sabe que no espera a nadie y es lo importante ser holder ya que no se puede contar al 100 por ciento con el análisis técnico debido a la volatilidad del mercado mi gente por eso es que vienen que venir a escrito que para que siempre se les dé las verdaderas opciones allá afuera suscríbete dale comparte comenta activa las notificaciones ve al primer comentario fijado y a la descripción del vídeo para que esté con nosotros en nuestro grupo de hacer dinero y print el dinero diariamente escrito que les dejaba chicos hasta la próxima las notificaciones ¡Suscríbete al canal!